Me he enamorado de ti Cuando menos lo esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que son los vientos Quieres Yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quieres 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 Porque es tiempo más bonito Porque es cuando te necesito Junto a mí Quieres Quieres Porque querer es mi destino Solo márcame el camino Quieres 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 Nos salimos del ritmo Quieres 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 Quierme, que quererte es mi destino, sólo márcame el camino Quierme, 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 quierme Quierme, 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 quierme